El título, vámonos con María Fernanda Mora, como siempre una excelente cobertura con la máquina Maffer, feliz año por cierto, y arrancando con conferencia interesante de Pedro Caixinha. Hola, Aldo, queridos, muy buenos días, un gusto saludarlos desde las instalaciones de la Noria, feliz año también para ustedes, para todos en el estudio de Central Fox. Pues así es, hoy regresamos a la costumbre de los viernes de Pedro Caixinha, el equipo que en estos momentos ya está cerrando con trabajo táctico la preparación para su debut mañana en este clausura 2019 enfrentando a la franja, ya lo comentábamos ayer, se les dio la opción al igual que al campeón el América de postergar el arranque, pero Pedro Caixinha y Ricardo Peláez optaron por no tomar esta opción que les ofrecía la Liga MX para no complicarse más el calendario. La conferencia de prensa muy interesante, Caixinha habló de la profundidad que adquiere la plantilla con estos cuatro refuerzos que llegan al equipo, pero también lo más interesante fue el momento en el que el estratega de manera enérgica expresó su molestia por las ocasiones en las que recientemente ha sido citado de manera errónea por los medios de comunicación. Nos tocó un poquito de regaño, ¿qué fue lo que dijo? Aquí sus palabras. Yo no dije que la celebración de América en la final es para motivar a Cruz Azul, yo no lo dije, yo no dije que Yoshimar será de los mejores de la Liga, yo no lo dije. Cruz Azul volvió a mirar a los jugadores de fuerzas básicas, ellos tendrán más minutos de juego al próximo torneo, yo no dije esto. Por eso no pongan palabras en mi boca. Se quiere una persona abierta para todo, aquí estamos. Se quieren decir cosas que yo no digo, también aquí estamos. Nosotros sí somos candidatos, pues desde el inicio le dije que es lo que queremos para este torneo. Internamente sabemos que tenemos otros objetivos que no vamos a pasarlos para ustedes, pero sí, si tienes el objetivo de ser bicampeón de Copa y si quieres pelear por el título de Liga, tienes que ser candidato. Tenemos una mejor plantilla en términos de opciones individuales y lo que sea también opciones para nosotros elegir. Somos Cruz Azul, somos grandes. Tenemos que comportarnos como un club, como un equipo grande en todas las circunstancias. Yo lo sé, todo el club lo sabe, los jugadores también lo tienen muy claro. Independientemente de lo que hubiera pasado en la final, habíamos ganado el respeto, el respeto en particular de los nuestros, pero también sentimos lo que es el respeto de los demás. Eso sí es importante. No sé cómo salió el tema de cambiar la fecha uno, se salió de, por supuesto debe de haber salido de América. Cuando les deran esa oportunidad nos cuestionaron, nos preguntaron si queríamos cambiar y nosotros ya teníamos el plan trazado. Bueno compañeros, ahí las palabras de Pedro Caixinha. Yo también me dejé llevar por la fuerza de la costumbre. Hoy es jueves de Pedro Caixinha, usualmente es viernes que tenemos ya esta palabra en central. Fox también, importante mencionar, destacaba las virtudes de uno de los refuerzos en la conferencia de prensa, el peruano Yoshimar Yotun, procedente del Orlando City de la MLS. Un jugador que le aporta grandes variantes al equipo, lo puede usar hasta en tres posiciones. Él comenzó su carrera como lateral por izquierda, esto es importante porque Adrián Aldrete no es un jugador que suele sufrir de lesiones, pero ahora ya tiene un recambio importante, pero también lo puede usar en la posición de interior o incluso como extremo. Oye Mafer, yo quisiera preguntarte, tomando en cuenta el plantel vasto que ahora tiene Pedro Caixinha, aún más de lo que tuvo el torneo pasado, ¿podríamos ver a los refuerzos como titulares para el primer partido? Es decir, te hablo de Orbelín, de Rodríguez, el mismo Yotun que comentabas, o quizás generará la competencia a lo largo de este torneo. Justamente, querida Valfo, una de las preguntas que se le hicieron a Caixinha en la conferencia de prensa, ya sabemos que él es muy hermético con esta cuestión de la alineación, mencionó que estarán entre los 18 convocados para el encuentro, pero que de ahí todos tienen la oportunidad de aparecer en el once titular. Sin duda, él recalcaba esta competencia muy fuerte, se dará a lo largo del torneo, y lo ha mencionado en reiteradas ocasiones, el jugador que no tenga esta mentalidad competitiva y esta fortaleza para estar en el plantel celeste, pues no formará parte de sus planes. Sí podríamos ver alguno de los cuatro refuerzos de inicio, el que tiene menores probabilidades es, sin duda, Alexis Gutiérrez, quien llega procedente de la cantera de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y quien aún no debuta en la Liga MX. Perfecto, Máfer, lo del jueves y viernes ni te preocupes, yo tampoco sé en qué día vivo, pero bueno, ahí está el informe. Son los ecos todavía de festejar el año nuevo. Muchísimas gracias, María Fernanda Mora, con todos los detalles de Cruz Azul.